Hola mis queridos turcofans, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les estaré analizando un poco el avance 2 del capítulo 68 de Yale Chapkini. Me ha parecido súper fuerte este adelanto, sobre todo por el hecho de que nos muestran que la madre de Akin está viva, lo que aumenta exponencialmente el peligro al que se enfrentan los pistachos y sus respectivas familias. Las imágenes están bastante mezcladas y transmiten perfectamente la sensación de intriga y suspenso que se necesita para aumentar el interés por el episodio. Cada enemigo avanza desde su posición, los pistachos unidos intentan estar fuertes y salir adelante sin darse cuenta de que estarán más vulnerables que nunca. Halis sigue tomando decisiones radicales, la familia Corhan o lo que queda de ella se fragmenta cada vez más y Seiran se enfrentará a otro momento crítico al descubrir la verdad sobre su estado de salud. Quédense hasta el final de este video para que no se pierdan ni un detalle y si les gusta nuestro contenido recuerden dejar un like para apoyarnos. Para empezar, entre una imagen y otra nos muestran el tétrico lugar donde Tayar tiene a la madre de Akin. El sonido de un metrónomo nos da la sensación de cuenta regresiva y aparece enseguida Ferit en la mansión yendo tras Azuman luego de ver su video en internet. Al escuchar los gritos, Azuman sale de su habitación para ver qué pasa, ajena a la realidad a la que ha sido expuesta. Gulgun, Seiran y Esme se acercan hasta allí, Azuman pregunta qué pasa y Ferit sin mucho rodeo le da el teléfono mientras dice míralo por ti misma. El asombro de todas al ver el video es inmediato y además las consecuencias negativas para Azuman no se hacen esperar, ya que Jalis Corhan, insultado por este nuevo escándalo que afecta a la familia, dice Ella va a recoger sus cosas y va a salir de esta casa. Ahora es el turno de que la esposa del difunto Fuad se marche de la mansión Corhan. La orden de Jalis es acatada y la chica se dispone a marcharse. Se dirige afligida hacia la puerta, pero no se va sin antes mirar atrás con un gesto que probablemente combinará su dolor con enojo y un creciente deseo de venganza. A continuación, pasan imágenes de diferentes escenas. Volvemos a ver a Tayar, personaje que creo que literalmente tiene un comportamiento espeluznante. Seiran está en su habitación llorando, quizás consciente ya de su diagnóstico. Y Ferit aparece entonces diciendo, no creo que este asunto se haya cerrado tan fácilmente. El momento parece ser parte de la misma escena que vimos en el avance 1, donde ya él pone a Jalis y Hatille sobre aviso con respecto al peligro que aún les amenaza. Ferit les muestra el mensaje que le enviaron mientras dice, me envió la foto de una tumba así y acto seguido presentan a Tayar con Meside. Esta problemática señora está viva. Quizás muchos pensamos que nos habíamos librado finalmente de ella después de lo que le hizo su propio hijo, pero como podemos ver, no es así. En la escena, Tayar le pasa la mano por su cuerpo y vemos que Meside lo desprecia y le dice que salga, reforzando la teoría de lo que parece ser, digamos, que un amor o afecto no correspondido de él hacia ella. Jugazmente vuelven a pasar más imágenes. Gulgun, asombrada por el mensaje que muestra Ferit, pregunta, ¿no ha muerto? Que así me aparece también un tanto confundido y alterado diciéndole al chico que si él no había dicho que estaba muerto, insinuando en ambas tomas una referencia al padre de Akin. Aparece entonces Tayar acercándose a Meside y escuchamos un grito desgarrador que presunta ser de esta misma mujer, quizás debido al acercamiento no deseado de Tayar, o también puede ser por la pena que sufre al enterarse de la muerte de su hijo Akin. Posteriormente, como quien dice, Fikriye vuelve a atacar con sus predicciones del futuro. Zuna acude a su llamado y seriamente escucha las palabras del evidente que en esta ocasión le dice, veo la muerte en tu futuro, y quien la causará será Halis Korhan. Teniendo en cuenta el vínculo y la complicidad demostrada entre Ifakat y dicha mujer, no es difícil imaginar que puede que esta predicción no sea más que otra estrategia para jugar y manipular la mente de Zuna. A continuación, Ifakat vuelve a pisar la mansión Korhan mostrándose muy segura de sí misma y avanzando por lo visto de forma exitosa en su plan para recuperar su lugar en la familia. Casi al final, nos muestran que en efecto Ferit, Kazem y demás no van a identificar a Tayar como padre de Akin desde un primer momento y este señor, tomando ventaja de la situación, se acercará sigilosamente a su objetivo. Por alguna razón, tras el encuentro que vimos en el avance 1, Tayar termina estando dentro de la mansión Korhan, mientras escuchamos que de fondo Ferit dice, hice que revisaran el registro de su padre y parece que está muerto, es decir, no hay ninguna información sobre él. Luego, Seiran asfixiada y afligida por los problemas que la agobian, abre la puerta de la mansión para tomar aire, como quien literalmente busca recuperar el aliento para poder seguir adelante. Ferit aparece a continuación llevando un maletín en una escena que lo pone nuevamente al borde de la muerte. Después está en su habitación observando el dibujo de Seiran y entre una cosa y otra nos muestran una conmovedora escena de los pistachos en la que Seiran expresando sus sentimientos de una forma cercana le dice a Ferit, Eres la razón más grande de mi gratitud en esta vida. Te agradezco muchísimo por estar en mi vida, por amarme y por protegerme. Te amo mucho. Ambos se besan y ahí termina el adelanto. Queridos turcofans, sin duda alguna nos espera otro episodio lleno de acontecimientos. Se están abriendo hilos en la historia que nos van a dar mucho de qué hablar. Nos siguen dando giros inesperados, revelaciones impactantes y enredos y más enredos que aumentan las especulaciones sobre el destino de los personajes. Déjenme sus impresiones y teorías sobre este adelanto en los comentarios que yo con gusto les estaré leyendo. Si les ha gustado este análisis, porfa no se vayan sin dejar un like para apoyarnos, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda nuestro contenido. Yo soy Meli, agradezco mucho su atención y me despido de ustedes hasta un próximo video.